Entonces, muchas gracias por la presentación, Alexandra. Mi nombre es, como tú decías, Andrés Martínez. Ahí está mi dirección de correo electrónico. A mí me gusta mucho en todos los eventos en los que participo y en las clases, porque también soy profesor, decirle a las personas que más que un espacio donde uno los pueda ayudar, que en particular es esta conferencia, sea también un espacio para establecer contacto y para que en algún momento futuro, si alguien tiene alguna pregunta o si alguien le pueda ayudar en algo, lo hago con todo el cariño del mundo, porque este tema, digamos, es mi vocación. Me gusta mucho todo este tema de la dirección de proyectos, de la estrategia organizacional y me enriquezco mucho con la participación de las personas, tanto con mis clientes como con las personas que me escriben a raíz de estos eventos. Vamos fortaleciendo ahí un lazo donde nos vamos ayudando todos con todos. Entonces, como Alexandra les contaba, soy ingeniero, hice una maestría en dirección de proyectos y soy certificado PMP. ¿Cuál es la idea de contarles un poquito también de mi historia? Que ustedes sepan que puedo compartirles experiencias. En algunos casos no mencionaré el nombre de las empresas por temas de confidencialidad, pero sí tengo muchas experiencias para contar. O sea, esto no es simplemente un tema de teoría, sino que quiero basar mucho esto en el tema de experiencia y de ejemplos reales en los que ustedes puedan entender los conceptos que queremos compartirles el día de hoy. Bueno, ¿de qué se va a tratar entonces esta charla? Va a tratar de, primero, la importancia del trabajo en equipo y el liderazgo en estos momentos de crisis. Como lo vamos a ver ahorita, si no se tiene, digamos, un líder que actúe, que motive a su gente, y la gente no logra trabajar en equipo en este momento tan crítico, no vamos a lograr de la manera adecuada estabilizarnos y lograr salir adelante en esta crisis. Entonces, es un primer punto, casi como el, digamos, como la base de lo que vamos a tratar el día de hoy. Segundo, vamos a hablar de este término que viene poniéndose muy de moda últimamente y que ahora con esta situación está totalmente al día y es la resiliencia, es esa capacidad de superar y de recuperarse ante las dificultades. Tenemos que fundamentar entre todos esta capacidad, tanto individual como colectiva en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos esa resiliencia y también eficiencia? Las dos tienen que ir juntas y por eso que hicimos, cuando estábamos diseñando el contenido de esta conferencia, dijimos qué tan bueno que estén en una sola porque tiene que ver, o sea, no solamente ser resilientes, sino eficiente con lo que voy a hacer porque yo puedo tener muchas ganas y muy buena actitud, pero si lo que estoy haciendo no le está apuntando a la eficiencia, pues no estoy logrando mucho dentro de lo que me voy a proponer. Y tercero, vamos a mirar un tema muy interesante y es la reestructuración del portafolio y la estrategia organizacional. O sea, vamos a culminar, digámoslo así, la charla con este tema de cómo reestructurar mi portafolio y mi estrategia para lo que viene. Entonces, como primera medida para que estemos todos, digamos, como sincronizados, vamos a hablar de qué es estrategia y qué entendemos todos por estrategia, que es, digamos, como lo que nos reúne hoy. Lo que podríamos decir es que la estrategia, para resumirlo en una sola palabra, es un plan. Es un plan que vamos a hacer de cómo responder ante algo. Para hacer ese plan bien hecho, lo primero que tenemos que hacer es definir unos objetivos muy claros. Es definir qué es lo que queremos lograr, qué resultados son a los que queremos llegar y cuáles son los beneficios esperados. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con el tema de estrategia? Las empresas se empiezan a acostumbrar a que su plan estratégico, su estrategia, es una cosa como que ya se volvió como un poquito como pintada en la pared, como de toda la vida, e incluso la asignación de recursos se hace como, pues el año pasado te di tanto dinero, pues este año te voy a dar ese dinero más el IPC y mira a ver qué proyectos o qué estrategias vas a llevar en este año. Muchas veces la misión, la visión, las metas se van volviendo como paisaje y la gente las mira solamente cuando les van a hacer una auditoría o cuando les van a preguntar por ellas. ¿Qué tan bueno que utilicemos y aprovechemos esta coyuntura para revisar en cada una de nuestras empresas, inclusive hasta a nivel personal, cuáles son mis objetivos, los resultados que espero, los beneficios que espero obtener con mi gestión hoy, ya con esta nueva realidad? Hay algo que yo he venido diciendo en otras conferencias en las que he participado y es, hay que ser realistas en lo siguiente, el mundo, siempre nos cuentan que el mundo está en constante cambio, pero esta vez sí que verdaderamente ya el mundo cambió. O sea, primero, si vamos a pensar a corto plazo, ya hay estudios de Harvard, hay un estudio particularmente de Harvard que estuve mirando, que dice que la vida normal, o por lo menos como lo conocíamos con el término normal, no va a estar por lo menos hasta el 2022, en lo que llamamos el conjunto de la vida normal. Entonces, primero, en el corto plazo tenemos que actuar, porque de aquí al 2022 no nos podemos quedar esperando a que se va a acabar ahorita la cuarentena y vamos a salir y todo va a estar normal. No, vamos a tener un periodo, digamos, relativamente largo de no normalidad o no esa normalidad que conocíamos. Entonces, la invitación que yo quisiera hacerles es, ¿qué tal si empezamos a pensar en una nueva normalidad? O sea, ya definitivamente el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a eso. Por eso es que nuestra estrategia y nuestro plan debe estar orientado a una de estas cuatro cosas. Uno, recuperar mi compañía. Si en este momento yo siento que mi compañía casi que se cayó, tengo que mirar cómo ayudar a recuperar lo que se haya dañado, a recuperar recursos que se hayan perdido. Segundo, cómo estabilizar. Y estabilizar se refiere a que no solamente me levanto y al siguiente paso vuelvo y me caigo. ¿Cómo hago para mantener el paso? ¿Cómo hago para que esto sea sostenible? Entonces, esa debe ser como nuestra segunda premisa. La primera, recuperar. La segunda, estabilizar. Tercera, reinventarnos. Si yo me doy cuenta que definitivamente con lo que yo estoy haciendo no voy a suplir las nuevas necesidades de mis clientes o de la sociedad, yo voy a tener que reinventarme. Y entonces ahí vemos unos ejemplos como un montón de empresas que estaban haciendo unas cosas y ya hoy las vemos fabricando otras cosas totalmente distintas. Empresas de ropa haciendo tapabocas. Empresas de que vendían bebidas alcohólicas haciendo alcohol, alcohol, digamos, para desinfectarse y para todo ese tema. Entonces, estamos viendo que las empresas están cambiando. Recientemente recibí un anuncio de una empresa de bicicletas muy conocida en Antioquia. Y uno dice, una empresa de bicicletas, ¿cómo se puede reinventar? Si la gente no está saliendo y no necesita una bicicleta nueva, pues están vendiendo bicicletas estáticas y están vendiendo rodillos para que la gente se los ponga a sus bicicletas y pueda hacer ejercicio en la casa. Entonces, están enfocándose en ese nuevo nicho. Y si bien algunas ya las vendían, algunas empresas de bicicletas ya vendían estos elementos, pues están enfocando, digamos, todos sus esfuerzos a eso. Entonces, reinventarse. Y para eso no es una labor fácil. Hay que pensar con las capacidades que tengo hasta dónde puedo llegar, y hasta dónde puedo, digamos, participar en esta nueva disposición del mercado. Y si queremos ser inclusive un poquito más ambiciosos, que no está mal, es pensar en cómo potencializar mi empresa. ¿Cómo puede ser mejor mi empresa aún con esta circunstancia? Hay empresas que se han potencializado, empresas de domicilios. Uno ve que antes han crecido. El mismo Netflix está viendo noticias en CNN que se ha potenciado increíblemente. Empresas como Amazon ya tienen un plan bastante ambicioso para crecer. Entonces, básicamente, cuando estemos pensando en estrategia, en ese plan, tenemos que pensar en una de estas cuatro cosas para definir nuestros objetivos, los resultados, los beneficios que esperamos. Y a partir de ahí, definir unas tareas, un plan de acción, muy acorde a esas necesidades del cliente, muy acorde a esa innovación, muy acorde a los recursos que tengo, porque esa es otra realidad. Y es con qué platas, con qué gente cuento. Probablemente algunas de las personas que estaban ejerciendo ciertos roles, hoy ya no los pueden ejercer, porque ya para la nueva necesidad no lo necesitamos. Estamos necesitando nuevas personas. Entonces, ¿cómo hacer para conservando mi personal lo más que pueda? Porque, de hecho, es una de las cosas que tenemos que pensar, y es tanto nuestros consultores externos como nuestro personal interno, tiene un montón de beneficios en cuanto a que conoce nuestra compañía, en cuanto a que ya venimos trabajando con ellos, para que nos ayude a precisamente cumplir esta nueva estrategia que vamos a tener. Entonces, mucha gente dice, no, me va a tocar salir de estas 10 personas, porque de pronto ya voy a reenfocar mi negocio a otra cosa. O sea, piense antes de salir de esas personas, si de pronto la característica principal debería ser, o la estrategia principal debería ser, cómo mirar dentro de las habilidades que tienen esas personas, rescatar que ya conocen mi empresa, que son leales, que me han mostrado un montón de buenas actitudes, y mantenerlos. Lo mismo pasa con la consultoría. Asimismo, es un momento también para tomar decisiones, y unas decisiones que no serán fáciles. De pronto esa persona que siempre había faltado a su eficiencia, que de pronto no era tan responsable, o esos consultores que muchas veces no nos quedaron bien, y no nos dieron, digamos, un buen resultado, gente que no se manejó bien en algún momento, pues desafortunadamente también este es el momento de optimizar. Y hay gente, tenemos que pensar en la supervivencia, y si hay gente responsable, gente que está haciendo buen trabajo, pues en algún momento si nos va a tocar recortar recursos, pues nos va a tocar optimizar por ese lado. Dentro de todo esto, dentro de todo esto que es la estrategia, y ese plan para recuperar, estabilizar, reinventarnos, o potencializar, para todo esto se necesita un liderazgo, que esa digamos es como la primera parte en donde queremos entrar a esta conferencia. Necesitamos un liderazgo y una metodología. O sea, hay una cosa muy clara que siempre se la digo a mis clientes, y que ahora que he conversado con muchos, porque estoy tratando de mantener una buena comunicación con mis clientes, hay una cosa que yo siempre les he hecho énfasis, y es, hay que tener una metodología y una estructura. Si no, básicamente sin estructura, yo no voy a poder, yo no voy a poder tener, digamos, como donde actuar y donde hacer algún tema con mi consultoría, o con mi estrategia de organización, o con ese plan, en esas acciones que yo quiero llevar a cabo. Entonces, tengo que tener una muy buena consultoría estructurada, no como de sentido común, ¿sí? A eso me quiero referir. Hay personas que simplemente por sentido común dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, otro. Hay un montón de estrategias, hay un montón de buenas prácticas, hay un montón de conceptos que ya han funcionado, que ya han dado buenos resultados, y tenemos que partir de eso para poder montarnos y no reinventar la rueda otra vez. Entonces, en ese sentido, es muy bueno las consultorías, las formaciones que ya tienen esa historia. O sea, aquí, digamos, es ese mensaje final de este primer punto de la estrategia, y es, no reinventemos la rueda. Ya hay unas metodologías, ya hay unas formas de replantearse, ya hay una historia, ya hay un montón de empresas antes y que no les ha funcionado ciertas cosas, y eso se resume en algo que se llama buenas prácticas, ¿sí? Se resume en algo que es marcos metodológicos. Entonces, en ese sentido, usted conseguirse un muy buen consultor que lo guíe y que guíe a su gente hacia este nuevo objetivo es esencial. Lo mismo pasa con la formación. Había un cliente con el que estaba hablando en estos días que me decía, Andrés, voy a tener que suspender muchos de mis gastos, pero él mismo me decía, pero el de formación, la inversión en formación, no la voy a disminuir en lo que es esencial. Hay elementos que son esenciales. Por ejemplo, el tema de liderazgo, el tema de negociación, el tema de innovación, el tema de dirección de proyectos. Son temas bastante importantes, y ahora muchas empresas están ofreciendo precisamente formación y algunas alternativas virtuales para que podamos seguir en este camino desde el tema de formación. Entonces, vamos con esta parte que tiene que ver ya con el liderazgo. Entonces, en cuanto al liderazgo, ¿qué tengo por decir? Básicamente, nosotros podemos estar pensando como presidentes o directores de una compañía, o simplemente como miembros de un equipo o personas que tienen un par de personas a cargo. O sea, esto aplica para todo el mundo. O sea, todo el mundo está inmerso en este tema del liderazgo. Pero siempre que yo tenga personas a cargo o siempre que yo tenga personas que yo quiera que sigan un camino, tengo que ser un buen líder. Hay una definición de líder que me gusta mucho y es que líderes que los otros hagan lo que tú quieres que hagan, pero porque quieren hacerlo. O sea, hasta dónde llegar a una motivación muy buena en la gente para que siga lo que yo quiero hacer, pero porque quieren hacerlo, no porque los obligo. O sea, en este momento y más con esta situación, están pasados de moda los jefes mandones o los jefes que son autoritarios y eso no conduce a nada hoy porque la gente necesita mucho hoy una muy buena motivación, una muy buena dirección. Entonces, básicamente tenemos un montón de gente o varia gente que está a la expectativa en este momento, que esperan ideas, que esperan actitudes, que esperan que estemos dando ejemplos. Entonces, en crisis, algunos líderes inclusive se paralizan. Algunos equipos de trabajo son los que se paralizan. Entonces, tenemos que pensar con ese miedo, ya sea del líder o del equipo de proyecto, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a salir de ese miedo y vamos a tratar de ser optimistas y vamos a ponerle toda la energía para salir de esto. Entonces, hay un tema muy importante también con ese tema del liderazgo y es que hay que ser organizado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay gente que tiene mucho ímpetu, muchas ganas de salir adelante, pero no tiene una estrategia, no tiene un método. Entonces, lo que están haciendo es correr, pero sin ningún rumbo específico. Y lo que termina eso siendo es un desorden en donde de pronto nos tenemos que devolver. Hámonos de cuenta cuando tenemos que salir en algún momento que hayamos pensado que teníamos una emergencia y nos tocó correr y de pronto no fuimos estratégicos y salimos corriendo para cualquier sitio y ese de pronto no era el sitio correcto. O sea, no podemos caer en la acción, pero en una acción sin método y sin estrategia. Otra cosa que está pasando mucho ahora y que todos tienen que estar muy conscientes de esto es la calidad de la información que nos está llegando. Entonces, todos los días nos están llegando correos electrónicos, todos los días nos está llegando información, no solamente con todo este tema del coronavirus, sino también de información económica, financiera, recomendaciones. Y uno ve un montón de diferencias o exageraciones o optimismos, inclusive a veces también exagerados en toda esa información. Empiezan los chismes. Entonces, tengo que centrarme, respirar un poquito y decir qué tipo de información estoy recibiendo y con qué tipo de información estoy tomando decisiones. Entonces, básicamente, cuando yo me siento, respiro ante esta situación crítica y digo listo, lo que tengo que hacer es un liderazgo reconstructivo. Un liderazgo reconstructivo. Si yo estoy en la cabeza o si yo tengo cómo participar en ese liderazgo reconstructivo, lo primero que tengo que hacer es un entorno positivo. Porque la gente está estresada, porque hay conflicto, porque la gente no sabe ni qué hacer. Y de pronto tenemos unas personas que tienen muy buenas ideas. Y estamos desaprovechando y dicen, no, usted no está en este comité, usted no opina. De pronto tratemos de escuchar mejor, de motivar mejor a que la gente proponga. Miren, hay una multinacional que está invitando en este momento a todos sus empleados a que participen con ideas innovadoras. Y está haciendo una especie de concurso en donde les va a dar una bonificación a los que den las mejores ideas. Ese tipo de cosas son las que podemos hacer para incluir a todo el mundo y para que todo el mundo se sienta parte de esto que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo establezca esa estructura, esa metodología, si es necesario que esté acompañado de una consultoría adecuada y una formación adecuada, que tenga ya un gobierno, o sea, que sepa quiénes son los que están mandando y que verdaderamente estén liderando los equipos que les corresponda, empiezo a tomar decisiones. Otra cosa que tenemos que pensar es el tema de las barreras. Que no podemos estar pensando en que yo soy de un área, que eso no me toca a mí, que eso es responsabilidad suya. Sí, está bien, hay una responsabilidad, pero también tenemos que dejar, digamos, como esos egos al lado y empezar a pensar como equipo. Entonces, en conclusión, hasta lo que hemos hablado, hasta el momento del tema de liderazgo, es cómo empoderar y estimular a mi equipo para que participe y se sienta tranquilo dentro de este momento, digamos, de crisis que está pasando en la empresa. También, dentro de todo esto, están incluidos los clientes. Los clientes, tenemos que mantener comunicación con ellos. A veces pensamos, no, pues mi cliente ya no me va a necesitar, entonces ni para qué lo llamo. Es muy bueno que ustedes a los clientes les digan, venga, para que sepa, yo estoy acá a su disposición. Yo voy a estar atento a lo que usted necesite. O sea, eso es una buena actitud, porque ahí es donde se ve definitivamente quiénes son los que verdaderamente están por apoyar y quiénes están simplemente como por vender. Yo también he participado en cursos de ventas y de negociación, y ese es uno de los preceptos que recomendamos a nuestros alumnos, y es siempre que usted vaya en todo este tema de ventas y negociación, piense en que usted lo que está haciendo es ayudando y asesorando a su cliente, más que venderle. O sea, no lo vea como un signo pesos, sino que vea lo como una entidad a la que usted puede ayudar. Entonces, en este momento, verdaderamente, los que saben cómo atender a un cliente, van simplemente a estar a disposición y escuchando y con muy buena comunicación con nuestros clientes. Entonces, básicamente en este tema de liderazgo, hemos visto en las empresas con las que hemos mantenido comunicación en estos días que han mantenido sus procesos formativos. Obviamente, algunos los estamos volcando hacia el tema de virtualidad, y ahí precisamente con Alexandra estábamos hablando que la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño tiene estrategias volcando todos sus programas y así inventándose nuevas estrategias para el tema de la virtualidad, que sé que hay unos planes muy interesantes que tiene Alexandra. Entonces, en todo ese tema, tenemos que empezarnos a volcar. Entonces, listo, digamos, hacer un diplomado de 120 horas, de pronto ya virtualmente, si bien siguen funcionando algunos diplomados porque se establecen otras herramientas, pues también podemos pensar en cursos cortos donde podemos tener este tipo de interacción como la que estamos teniendo hoy y a partir de ahí continuar con esa formación esencial que hace parte inclusive de nuestra estrategia. Entonces, básicamente, eso es esta primera parte que les quería contar de estos directivos como líderes influenciadores. Hay otro tema que tenemos que tener en cuenta y es que en este momento estamos en un momento de conflicto. La gente está con temor, la gente está con miedo, la gente está estresada, no solamente pensando en la empresa, sino en su situación personal, en su situación de salud, en su situación financiera. Por lo tanto, todo el mundo está como con los pelos de punta. Y es muy normal que se presenten conflictos. Es mucho más común que se presente conflictos en esta época que los que se venían presentando. Entonces, lo primero que quiero recomendarles hoy para el tema de solucionar el conflicto es el tema de no juzgar. Tenemos que partir de no juzgar. Por ejemplo, va a haber personas que van a reaccionar con temor. No podemos decir, ah, usted falta valentía. No, no juzguemos. Entendamos que hay personas en este momento que están con mucho temor. Inclusive, hasta tratar de verlo desde el punto de vista adecuado. Por ejemplo, hay un tipo de temor responsable. En algunos casos es mejor una persona que es prevenida, que está atenta a una persona que de pronto es demasiado relajada y de pronto nos va a llevar antes a un problema que no estamos dispuestos en este momento a tener muchos problemas a nuestra organización. Entonces, pensemos siempre como en lo positivo. Alguien está muy temeroso. No lo juzguemos por temeroso. Digamos, hay un tipo de temor responsable. ¿Será que este es este tipo de temor responsable? O si no, tratarlo de calmar. Lo mismo pasa al revés. Tampoco vamos a juzgar la pasividad. Porque en algún momento, esto tiene que ser de momento, no es que haya alguien pasivo permanentemente, pero la pasividad también pudiera llegar a ser falta de información. Miren que al principio, cuando no teníamos mucha información, decía, no, hay gente con tapabocas. Y uno a veces hasta le parecía gracioso y uno decía, no, pues es tan exagerado. De pronto en ese momento estábamos pasando por pasivo. Y en este momento, a todo el mundo le parecería muy difícil o le parecería muy responsable, por ejemplo, salir a la calle a mercar sin tapabocas. Entonces, miremos como la falta de información muchas veces lleva a la pasividad. Entonces, en el momento en que veamos un colaborador que simplemente esté muy pasivo, tenemos que pensar es en, ¿será que le falta información? ¿Será que le falta información? Entonces, vamos a ser mediadores, vamos a tener cierta sensibilidad a los momentos. Y hay una cosa muy importante en el tema de solución de conflictos y es retroalimentación en privado. Cuando tengamos algo malo por decir a alguien, es mejor que se lo digamos en privado. Evitemos hacer retroalimentaciones. Bueno, obviamente estoy hablando de las negativas en un chat de 50 personas o en una teleconferencia, hacer una retroalimentación negativa, pues una retroalimentación de algo negativo delante de todos sus compañeros. Eso antes va a crear como cierta rabia, cierta desazón, cierta desmotivación en la persona a la que nos estamos dirigiendo, si es que no crea un conflicto nuevo o una pelea o una situación más difícil, ¿cierto? Otra cosa que recomiendan en el tema de solución de conflictos es no dejar acumular. Tratemos de solucionarlo cuanto antes. Muchas veces nos vamos como esperando y esperando y esperando y resulta que se va acumulando el tema y después explota de una manera más increíble o simplemente si no lo hago cuanto antes, lo que termina pasando es que ya hay un efecto negativo para mi compañía. Entonces tenemos que pensar en esa oportunidad, en esa proximidad de lo que es esa retroalimentación. Ahora, hay una cosa muy clara, dentro de todo esto si definitivamente continúan actitudes que evidentemente no son deseables, pues sí tenemos que tomar acción. Tenemos que ser ya más formal o incluso tomar acciones disciplinares. Aquí juega mucho, por ejemplo, el tema de la ética y dentro de toda esta revolución que estamos viviendo algunas personas puede que aprovechen de manera no ética la situación y no podemos estar acolitando ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, ahí sí tenemos que tomar acción, acciones disciplinarias o acciones contundentes versus eso. A mí me parece que el tema de ética y siempre lo incluyo dentro de mi formación universitaria y empresarial, es un tema que tenemos que fundamentar todos de una manera muy, muy clara hoy en día. Tenemos que, no solamente nosotros como individuos, sino fomentarlos en nuestro ciclo de trabajo. Un tema ético, un tema que vamos a trabajar de una manera adecuada frente a esta situación nueva en la que estamos. En conclusión, se necesita inteligencia emocional. Muchas veces se basa en entender y ingestionar esas emociones que tenemos con nuestros colaboradores. Finalmente, en el tema de liderazgo, hay un tema que también quería tratar y es el tema del manejo del ambiente y la motivación del equipo. Entonces, básicamente, hay un tema muy importante y es qué metas le estoy poniendo a mi equipo. Miren, una cosa que cuando hemos hecho estudios del comportamiento de los empleados, hemos determinado que una de las cosas que más desmotiva al personal es tener una meta irreal, una meta incumplible. O sea, cuando yo logré una meta de ventas muy buena, supongamos en el 2019, me sobrehice muchísimo más de lo que se esperaba. Inclusive, hasta reconozco, me lo decía alguna vez un cliente, reconozco que fue por una situación coyuntural en donde se vendió mucho más y se estableció, vamos a poner un ejemplo, se vendieron mil millones de pesos. Entonces, se lograron vender mil millones de pesos en 2019, cuando la meta, supongamos, eran 700 millones. Entonces, claro, hay un tema de felicitación, un tema de bonos, pero lo que a veces ocurre es que entonces para el siguiente año me ponen una meta de 1.500 millones de pesos. Entonces, uno dice, bueno, estoy muy feliz porque me dieron mi bono, me hicieron mi reconocimiento, pero me están poniendo una meta totalmente irreal. O sea, dentro del tema de mercado, yo sé que debería haber de pronto subido de 700, creo, la meta de 2019, a unos 800 este año, pero no a 1.500, o sea, es casi el doble, y eso no lo voy a cumplir. Pero mi jefe me dice, sí, sí, póngale ganas, no hay una estrategia, no hay algo que haya cambiado realmente en el mercado y me están poniendo una meta del doble para el siguiente año. Yo lo que termino haciendo es sabiendo que no voy a cumplir la meta y sería casi lo mismo que no tener meta. Y cuando no tenemos meta, no tenemos rumbo y simplemente vamos mirando a ver qué es lo que va pasando. Entonces, el tema de metas realistas y ahora sí que con más razón. O sea, hay empresas en este momento que están diciendo, no, no importa, todo lo que ha pasado, nuestras metas van a ser muy similares, no vamos a quitar estos indicadores porque es que ese es un trabajo que ya hicimos el año pasado y no vamos a perder todo ese año de la planificación estratégica. Los indicadores siguen igualitos al año pasado. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando eso con su equipo de trabajo? Que la gente va a decir, ah, bueno, no vamos a cumplir absolutamente nada, y menos con este tema de la nueva realidad del mundo. No vamos a cumplir absolutamente nada y usted va a tener gente que no tiene metas porque tener metas exageradas es casi que no tener metas. Entonces, básicamente tenemos que centrarnos en un ambiente donde no haya conflictos, donde tengamos metas realistas, donde la gente la entendamos, donde inclusive, por ejemplo, les demos, estemos asegurándonos que tengan un buen ambiente de trabajo. Miren con este tema del teletrabajo, mira que es bastante interesante porque había muchas empresas que se habían resistido a eso y hoy casi que les tocó y el tema del teletrabajo básicamente tiene que estar acompañado por un tema motivacional. Miren, por ejemplo, hay empleados en este momento que los mandaron a teletrabajo y, por ejemplo, no tienen computador, o tienen un computadorcito en la casa, entonces están los dos niños, la señora y el señor tienen un solo computador en la casa y los niños quieren recibir clases por internet, la señora también necesita trabajar, el señor también necesita trabajar y de pronto no tienen cómo comprar más computadores, comprar otros tres computadores. Entonces, muchas empresas no han pensado en eso y simplemente han dicho teletrabajo y ya y quieren juzgar a ver si la gente está trabajando bien en teletrabajo o no y nos están dando cuenta que también tenemos que ver cómo vamos a colaborar y cómo vamos a comprender esos recursos que tienen. Pronto teníamos portátiles en la empresa y vamos a permitir que la gente se los lleve para la casa y vamos a hacer, digamos, como una estrategia donde la gente tenga portátiles o vamos a tratar de tener unos horarios perdón, más acordes a lo que necesitamos para que puedan cumplirse todas las reglas y todas las cosas que tenemos. Entonces, básicamente tenemos que pensar que la gente esté en un buen ambiente. Inclusive, hay muchas empresas que están recomendando a sus empleados venga, separe un espacio de su casa donde pueda estar tranquilo, donde pueda cerrar la puerta en las reuniones para que esté concentrado. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la resiliencia. Básicamente, la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de superar de superar la adversidad. Entonces, básicamente para poder tener esto es lo que estábamos hablando ahorita. Primero, fortalezca su equipo. La gente está bien, tienen esos recursos para teletrabajo, tienen, en el caso de que ya vamos a ir retomando paulatinamente el trabajo en sitio o las personas que hoy tienen trabajo en sitio, tienen la protección adecuada y se sienten tranquilos en su sitio de trabajo. Miren un ejemplo. está claro que un tapabocas tiene unos minutos, unas horas en las que sirve. Y hay gente que les tiene que no, ese es su tapabocas para toda su jornada de trabajo de sus 8 o 10 horas. Es más, ese es su tapabocas para toda la semana y son tapabocas desechables que duran horas. Entonces, estamos verdaderamente protegiendo a nuestro equipo. Y hay gente que no sabe y entonces está tranquila, pero hay gente que sabe y dice, a mí me da susto ir a trabajar, me voy a contagiar. Entonces, qué tanta tranquilidad le estamos dando a nuestro equipo para fortalecer esa resiliencia. O sea, esa capacidad de superar la adversidad puede que la tengamos nosotros como líderes, pero entonces en nuestro equipo cómo vamos a potencializar que esa resiliencia también haga parte del equipo porque nosotros solo no vamos a poder. Segundo, vamos a revisar la cadena de suministros y de proveedores. ¿A qué se refiere esto? No sirve de nada si nosotros de pronto en nuestra empresa estamos llevando las prácticas de protección y de seguridad específicas, pero nuestros proveedores no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Miren, por ejemplo, un restaurante. Puede ser que un restaurante a su interior esté tomando todas las medidas de seguridad adecuadas, pero con que solo el domiciliario tenga coronavirus y no se esté protegiendo, pues ya la comida va a llegar contaminada. Entonces, ¿hasta dónde yo estoy cubriendo como toda mi cadena de abastecimiento para garantizar esos principios, por ejemplo, de asepsia o de calidad o jugar con esas alternativas que tengo? Entonces, tengo que revisar el tema de mi cadena de suministros. El tercer punto para la residencia empresarial que es la que vamos a juntar con la parte final de la conferencia tiene que ver con una discusión a corto, mediano y largo plazo. O sea, las tres. Corto, mediano y largo plazo. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo que pensar cómo voy a actuar ya. O sea, ya es en abril porque hay gente que de pronto está un poquito adormilada y dice, no, vamos a ver cuando se acabe la cuarentena qué hacemos. La recomendación es qué va a hacer usted con su empresa o si usted es independiente, qué va a hacer usted como consultor independiente o como formador independiente para actuar ya en el corto plazo, ahorita en abril. Después, hagas un plan para mediano plazo, qué va a hacer después de un mes, un mes y medio y después, cómo se imagina usted a largo plazo. En cada ejercicio usted debe evaluar sus debilidades y sus fortalezas para ver cómo se va a reinventar. Y el último paso es mantener la moral y la motivación en su equipo. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos que pensar en cómo la gente esté motivado, en cómo vamos a trabajar conjuntamente, en cómo vamos a tener una coherencia. Miren, la parte de coherencia también es muy importante. Hay empresas que están diciendo todos nos tenemos que amarrar el bolsillo y todos tenemos que ahorrar, vamos a bajar sueldos, que no necesariamente está mal bajar sueldos si es que estamos pensando en supervivencia. Hay gente que dice, me bajaron el sueldo, qué mal, la empresa, muy mala la empresa. Pues, tenemos que pensar en esto y es en algunos casos es preferible que a todos nos bajen el sueldo y que la empresa sobreviva a no, a ninguno nos bajen el sueldo pero que la empresa se quiebre dentro de un mes. Entonces, en este momento tenemos que pensar en cierta coherencia con lo que estamos haciendo. Ahora, si una empresa está bajando los sueldos por el otro lado, está haciendo unas inversiones desproporcionadas o unos gastos inoficiosos, pues, ahí sí va a crear desmotivación porque no hay coherencia. La gente está diciendo por un lado me rebanan el sueldo y por el otro lado veo que están desperdiciando el dinero en otro tiempo. Aquí hay un concepto que es bastante importante entonces y entrando un poquito en temas metodológicos que es la planificación estratégica. La planificación estratégica es un ejercicio que hacen las empresas de formulación y establecer objetivos, esos objetivos de los que estábamos hablando y especialmente planes de acción. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Usted, si tenía un plan de acción de 2019 hay que revaluarlo por eso vamos a ver más a fondo. Entonces, hay un tema también que se llama el portafolio de proyectos y también hay operaciones en ese caso que tengo que reevaluar. O sea, yo ya tenía una lista de proyectos y de actividades que iba a llevar a cabo que yo ya había pensado que era lo que nos íbamos a responder en 2020, eso hay que volverlo a mirar. Entonces, tenemos un plan estratégico a ejecutar en 2020 la recomendación y para algunos puede ser, digamos, como un poquito revolucionario esto que voy a decir, pero la recomendación es que ese plan estratégico lo quitemos de vigencia. O sea, ese plan estratégico hay que guardarlo, hay que, digamos, como ponerlo todo a consideración y hay que volverlo a hacer. Yo no creo, yo no creo que ninguna empresa en este momento en el mundo pueda decir que su plan estratégico que había dimensionado para el 2020 permanece totalmente igual. desde mi punto de vista no tendría lógica. Miren, hasta para las empresas que les está yendo bien con esta crisis porque hay unas empresas que antes están aprovechando y ven su demanda aumentada con esta crisis, hasta para las empresas que están aumentando el tema de su demanda tienen que reformular su plan estratégico. Uno pudiera decir Netflix puede ser una de las empresas en el mundo que mejor se benefició, que más se benefició con este tema de la crisis. El mismo Netflix está en este momento tomando acciones y cambiando su plan estratégico para tomar acciones para cambiar su infraestructura porque con los equipos que tenía tiene un riesgo de colapso. Inclusive en la primera semana del confinamiento salió una noticia donde Netflix anunció que todas sus películas y series 4K las iba a bajar de resolución porque donde las hubieran dejado 4K se les podía digamos caer la plataforma. Entonces hasta los que tienen un sobredimensionamiento tienen que revaluar su plan estratégico. Ahora no estoy diciendo que todo tiene que botarlo a la basura. Hay un trabajo que usted pudo haber hecho muy responsable de definición de indicadores que me le puede servir como plantilla pero lo que estoy diciendo es ante esta nueva realidad del mundo estas nuevas necesidades de los clientes definitivamente la cosa cambió. Hay que revisar también los presupuestos qué presupuestos voy a tener qué platos voy a tener entonces tendré que cancelar cosas que definitivamente no necesito y las con eso porque también hay personas y empresas que están aventurando a cancelar absolutamente todo y de pronto y de pronto si lo que me pasó fue que me quebré el pie no puedo devolver las muletas para ahorrar costos no puedo vender las muletas hay cosas que yo necesito hay cosas que yo necesito no vendan las muletas hay gente que está parando proyectos que son esenciales para continuar antes inclusive dentro de su estrategia invierta en cosas que le van a ayudar a seguir caminando con esta situación entonces un ejemplo claro es el que hablamos ahorita el tema de formación empresarial está bien que se puede optimizar pero el tema de formación empresarial es indispensable y yo ya tengo muchas digamos muchos clientes en donde estamos haciendo unos planes de formación bastante interesantes a la medida utilizando todo este tema de la virtualidad y funciona muy bien funciona muy bien y lo estamos haciendo como digo optimizado si de pronto antes habíamos pensado en unos cursos más más grandes ahora estamos pensando en unas cosas más puntuales pero eso es parte esas son muletas que necesitamos en este momento cuando nos cuando nos hicimos nos doblamos un pie tenemos que tener digamos esas capacidades mínimas para el tema otro tema que tiene que seguir vigente es el tema de la reestructuración de mis procesos de la reestructuración de este mismo plan estratégico me tengo que dejar ayudar precisamente para salir adelante entonces básicamente lo que vamos a hacer en esta redefinición del plan estratégico es considerar estas cosas hay una nueva demanda hay por lo tanto ahora una nueva oferta es todo todo se revolucionó miren así como hay cosas que tienen una demanda inferior hay otras que tienen una demanda superior pero también hay oferta que se quedó cortica miren por ejemplo el tema del alcohol básicamente no hay oferta de alcohol o sea la demanda subió demasiado pero ni siquiera es que entonces las empresas que producían alcohol estuvieron acorde a esa demanda se quedó cortica la oferta nuevas prioridades miren a la gente ya no le importan los lujos a la gente en este momento no le importan los lujos le importan lo funcional en este momento por ejemplo un respirador no importa si es bonito o feo si está perfectamente funcional puede ser más feo del mundo y cualquiera cualquier gobierno cualquier hospital en este momento lo compraría si fuera perfectamente funcional así fuera el más feo del mundo entonces en este momento tenemos que pensarles en la funcionalidad hay nuevos recursos así como como tenemos podemos tener menos recursos por un lado podemos tener más recursos si es que como les digo si es que somos tan afortunados que nuestro producto está dentro de esos productos privilegiados que no se afectaron o que antes se vieron beneficiados con eso hay nuevas restricciones la misma restricción de la movilidad es una de ellas entonces básicamente tenemos que revisar nuestro portafolio de proyectos y de operación tenemos que hacer unos filtros esta es parte de la metodología que les quiero contar esto tiene obviamente mucho de dónde cortar pero es una metodología que utilizamos y que estamos utilizando con los clientes que ya estamos trabajando este tema y es un tema de filtros hay muchas ideas hay muchas ideas en el ambiente hay muchas iniciativas pero hay que filtrarlas hay que filtrarlas hay que ponderarlas hay que mirar con respecto a la nueva asignación de recursos qué tanto dinero les podemos asignar proyectos que ya estaban en curso tenemos que redefinir sus alcances y sus cronogramas porque como estaban al día de hoy no son posibles o no le están apuntando a esta nueva estrategia entonces vamos a tener que cambiar todo nuestro portafolio de servicios de proyectos los proyectos que vamos a ejecutar cuáles van a ser y hay todas unas metodologías unas herramientas para poder hacer estos filtros y estas ponderaciones de manera adecuada para que sobre todo no se nos vuelva esto un enredo como les digo la rueda ya está inventada y debemos utilizar este tipo de herramientas que ya están inventadas unos ejemplos hay unas que son muy conocidas y que ya llevan muchos años pero que aún siguen vigentes como es la matriz DOFA en donde evaluamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas versus lo que hay afuera esas oportunidades nuevas que salieron y esas amenazas que tenemos esa es una herramienta que definitivamente sigue vigente pero que también hay que saber utilizarla porque hay gente como que la llena como por llenarla como si fuera una tarea de colegio donde tengo que llenar la matriz y ya ni siquiera sé para qué lo estoy haciendo esta herramienta a mí me gusta mucho pero sobre todo cuando la guiamos muy bien cuando sabemos para qué estamos haciendo ese ejercicio no es para llenar una matriz no es para llenar un documento que se vea muy bonito es para poder crear precisamente esa nueva estrategia de negocio de una manera adecuada hay otra herramienta que es mirar las cuatro las cuatro dimensiones que son las finanzas los clientes los procesos y la formación y crecimiento de las personas esa también es otra herramienta que es muy adecuada en este momento de la planificación estratégica otra herramienta muy importante se llama StageGate es una metodología que se basa en una especie de compuertas en donde las ideas y las iniciativas están pasando de una puerta a otra una compuerta parecida como son los submarinos estamos pasando de una compuerta a otra y estas iniciativas que vayan pasando por estos filtros a lo último nos va a quedar el top 5 o el top 10 de las estrategias y los productos que más están acorde a esta nueva realidad del mundo otra estrategia muy buena que también tiene que ser muy bien guiada porque si no se nos vuelve simplemente un juego y ya es la lluvia de ideas como desatar la creatividad en los equipos hay un montón de estrategias para poder hacer una lluvia de ideas correcta de la lluvia de ideas muchas veces salen nuevos conceptos nuevas ideas nuevas estrategias para afrontar digamos esta realidad del mundo hay otros hay otros aspectos hay otros aspectos muy importantes para que tengamos en cuenta en esta nueva redefinición y es el tema de calidad entonces ahorita les contaba antes pudiera ser inclusive lo bonito el lujo que se viera bien que tuviera un buen acabado en este momento cuáles son las prioridades del mundo por ejemplo una de las prioridades que tienen sobre todo las personas que trabajan por ejemplo con alimentación con restaurantes es protocolos de asepsia en este momento es uno de los temas más importantes de hecho para cualquier industria que vaya a salir a la calle por ejemplo el tema de construcción vamos a tener que tener unos protocolos de asepsia o sea la calidad que antes se centraba en ver cómo estaba la densidad del cemento y cómo ha quedado el acabado que no se pueden suspender porque tampoco puede quedar mal la obra tenemos que adicionarle a esos checklists de calidad el tema de los protocolos de asepsia que todo el mundo esté cumpliendo con las reglas y con los protocolos y con los y con los mandatos que se están pidiendo hoy en día al respecto si yo voy a querer abrir en un futuro mi local hay unos locales que es muy difícil y que todavía la gente está pensando cómo hacerlo con el tema de los restaurantes en algún momento cuando se permita abrir los restaurantes cómo van a ser todavía nadie tiene la respuesta pero puede ser que yo tenga un local de venta no sé de temas de manufactura que es uno de los sectores que está próximo a abrirse cómo voy a hacer para que no se me aglomere la gente entonces tengo que empezar a pensar en esos aspectos de calidad de control de concurrencia de mis clientes cómo voy a tener esos nuevos productos qué características van a tener estos nuevos productos otro aspecto muy importante el tema de gestión de riesgos entonces tengo que estarme anticipando a imprevistos porque si me voy así ciego con este momento de incertidumbre pues me puedo llegar a estrellar otro tema súper importante el tema de la comunicación tengo que estarle contando a mis clientes qué es lo que estoy haciendo si es que cambia de productos tengo que estarme preguntando es de doble vía tengo que también preguntarle a mis clientes qué es lo que está pasando y cómo y qué necesidades tiene para estarlo conociendo así mismo también estarle contando que estoy teniendo protocolos de asepsia que estoy juicioso con el tema y por último el tema de sostenibilidad el tema de sostenibilidad es yo todo lo que esté pensando que se sostenga en el tiempo si yo me hago si tengo una muy buena idea pero me va a servir solamente para la próxima semana pues voy a tener que volver a hacer el mismo ejercicio dentro de una semana qué tan bueno pensar en la sostenibilidad bueno y como conclusiones para que pasemos a un espacio de preguntas si hay de pronto por ahí alguna pregunta para que las crean en nuestro chat que Alexandra nos ayuda digamos ahí a resumirlas como conclusiones vamos a tener que preparar un entorno apto para potencializar lo que viene si no tenemos ese entorno apto lo que vamos a tener es una revolución un ambiente de estrés un ambiente de conflicto en donde no vamos a poder digamos como sobrevivir o hacer las cosas adecuadamente segundo asesórese asesórese y obtenga fuentes de calidad revise muy bien qué información con qué información es que está tomando decisiones asesórese de personas que puedan darle formación y consultoría o asesoramiento de manera adecuada en ese sentido acuérdese del ejemplo de las muletas hay gente que dice voy a ahorrar voy a vender las muletas en este momento necesitamos muletas si nos si nos doblamos el pie tenemos que entonces asesorarnos muy bien para poder salir adelante tercera conclusión de toda esta charla el tema del plan estratégico el plan estratégico tenemos definitivamente que replantearlo por lo menos revisarlo en su totalidad definir unos nuevos indicadores unas nuevas metas realistas y finalmente un tema de monitoreo eficiente no nos podemos empezar a preocupar que porque llegó tarde llegó temprano se conectó tarde se conectó temprano vamos a medir por resultados vamos a medir esas metas de manera concurrente y juiciosa para que logremos digamos como toda esta nueva estrategia que tenemos entonces espero con esto haberles aportado con algunas con algunas buenas prácticas que ustedes tengan en cuenta para esta redefinición estratégica de su negocio como les digo ahí está mi dirección para algún contacto me gusta mucho mantener contacto con la gente y ayudar a la gente y vamos Alexandra si hay algunas preguntitas para que las contestemos y las conversemos en este espacito que nos queda hola Andrés sí por acá hay dos preguntitas una por parte del señor Víctor pregunta ¿en qué punto pensar en reinventarse y sobrevivir con lo que se tiene? perfecto la pregunta está muy interesante porque miren que yo mencionaba al principio dos cosas uno es recuperarse sobrevivir y otro reinventarse entonces en algunos casos lo que tengo que hacer es levantarnos o sea nos caímos todos yo creo que aquí con este temblor todos nos caímos entonces lo primero es ¿cómo me levanto? porque necesito estar de pie para poder seguir avanzando ya cuando esté levantado cuando ya observe que puedo levantarme porque obviamente lo primero que pienso es pensar en reinventarme ahora ¿qué pasa? esto es un tema de creatividad de innovación que a veces es muy difícil o sea uno nunca se hubiera imaginado una empresa de licores haciendo alcohol o una empresa de bicicletas centrándose en un tema de bicicletas tácticas o en temas de producción de automóviles haciendo respiradores pero uno dice el tip acá es ¿qué capacidades tengo? ¿qué experiencias tengo? ¿qué recursos tengo? ¿y qué está demandando fuera del mercado para poder reinventar? pero si es verdad primero me tengo que levantar ese sería digamos como el tema Alexandra como respuesta bueno la segunda pregunta ¿me escucha bien? sí restaurantes ¿cómo podemos proyectarnos sin temor a equivocarnos? al no tener claras las normas que pueda establecer el gobierno dice José Pablo vale José Pablo también es una muy buena pregunta definitivamente la proyección de los restaurantes en particular está orientada al servicio a domicilio ¿sí? eso es un hecho de que en mucho tiempo no vamos a tener digamos como un tema de apertura de restaurantes digamos con todos nuestros clientes ahí en la mesa va a ser muy difícil y aún cuando después de unos meses se permita la salida y de alguna manera se empiece a reactivar un poquito el sector del restaurante potencial a la gente le va a dar un susto entonces es hora de pensar en el tema de domicilios y de potencializarlo y para eso hay que cuidar mucho toda la cadena hasta el domiciliario porque lo que les decía hay muchos locales que están teniendo muy buenos protocolos de asepsia pero le entregan el domicilio a cualquier domiciliario que llegue obviamente si estamos trabajando con una de estas cadenas famosas ya ellas están tomando algunas acciones que confiamos que sean correctas pero si tengo mi propio domiciliario pues entonces pensar en que en que esa parte de la cadena también esté muy bien porque si si yo soy el que recibo la comida y veo que el que llega no tiene tapabocas por ejemplo pues yo no voy a volver a pedir a ese restaurante en ningún otro momento otro tema que escuché porque he escuchado muchas charlas y muchos temas con respecto a eso que me pareció interesante para la gente que trabaja con 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 restaurantes y con comida es el tema de los congelados para que lo piensen el tema de vender comida congelada si ya tienen cierta especialidad que se pueda repartir en los supermercados por ejemplo es otra recomendación que de una charla que escuche en estos días para el tema de los de los restaurantes bueno para no extender no perfecto dice ok buenas prácticas de empresas que asesoro primero primero precisamente tomar las riendas y animar a su gente o sea mantener la gente unida la gente motivada miren las empresas que han recurrido al miedo al saben que los vamos a terminar echando a todos o simplemente haga conéctese y conéctese a la hora que es y ya pero ni siquiera la gente no está viendo ni siquiera que haya una dirección entonces esta charla me parece muy muy importante y cuando la estábamos mirando con Alexandra nos parecía bastante aportante porque definitivamente lo que primero que tenemos que hacer son casi esos tres puntos de esta charla son primero liderazgo o sea que los líderes tengan digamos como esa empatía y esa transmisión de buena energía para que la gente esté trabajando eso es esencial para levantarnos la resiliencia la capacidad de resiliencia y la replanificación que sea metódica hay unas replanificaciones que he visto por ahí que digamos son un desorden hay una metodología para hacerlo hay unos pasos para hacerlo adecuadamente perfecto una clientes solicitan más pasos pero seguir con los despachos Estefan ok hay un tema hay un tema puntual y es hay que empezar a hacer acuerdos y negociaciones si si el acuerdo puede ser un tema de rebajar precios o de o de digamos de redefinir la deuda puede ser una alternativa obviamente el tema de los despachos a alguien que no me está mostrando y que yo no he podido conversar con él acerca de una negociación específica donde me esté dando diciendo venga en este entorno le puedo pagar pues lo voy a pagar de esta manera y mi y mi estrategia de pago va a ser esta y que sea una estrategia de pago creíble yo creo que si es necesario suspender digamos el tema de la del despacho hasta que se tenga ese acuerdo claro porque si no lo que vamos a hacer es incurriendo en más riesgos bueno la última pregunta de acá en adelante la globalización mundial la conocíamos hasta antes de esta crisis vale entonces aquí hay un tema para las personas que exportaban o las personas que su producto definitivamente se ha visto verdaderamente afectado por la logística y por todo este tema que nos trae la nueva realidad es haga un plan a corto plazo o sea piense no piense de que un año de pronto se va a poder exportar de nuevo piense que va a ser en el próximo mes que va a ser en los próximos dos o tres meses su producto también puede ser de consumo interno o su producto sus capacidades sus máquinas su gente puede producir cosas que se estén necesitando en este momento o sea piense primero a corto plazo después a mediano plazo una estabilidad y piense a largo plazo el tema de las exportaciones obviamente las cosas tienden a volver a su rumbo tampoco quisiera ser digamos como muy pesimista con ese tema el mundo ha tenido muchas crisis y de todas ha salido y muchas cosas se han estabilizado en el tema por ejemplo financiero la recomendación de todos los financieros es espere un momento que las cosas se recuperan pero verdaderamente yo sí creo que si bien va a haber una recuperación el mundo no creo que vaya a ser igual yo creo que vamos a tener que tener unos protocolos muchos más estrictos en un montón de temas vamos a mientras que la gente vuelve y recupera la economía y vuelve y recupera todo la demanda va a cambiar mucho entonces igual tenemos que estar atentos a todas las noticias que vayan llegando a lo largo pero mientras tanto hacer planes a corto y mediano plazo bueno muy bien de todas maneras gracias a todos por estar a todos 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 conozco conocimiento y experiencia en este espacio les vamos a conozco ¿memorias Andrés? claro que sí yo te paso las memorias para que las compartamos también vamos a enviar a sus electrónicos les invito comercio las permanentemente en nuestro sitio web www.csoa.org.com y una felicitada gracias 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 Gracias.